Entre un ole y un suspiro, vengo a quedarme a tu vera, ya no me importan los tiros, con tarde que tú me quieras, un corazón que te adora, tienes serrano a la vista, la que era mi gran señora, se ha vuelto contrabandida, a tu vera, verita, tu ve, yo tengo que ser la luz de tu vía, a tu vera, verita, seré, rosita y claver de noche y de día, estoy a mi vía entera, por siempre me has veneré. No tengas remordimiento por lo que yo estoy penando, porque ya no te consiento, cariños de contrabando, que aquella rosa tan fina, se convirtió en hierbabuena, y hoy tengo yo una cantina, para la gente morena. A tu vera, verita, tu ve, yo tengo que ser la luz de tu vía, a tu vera, verita, seré, rosita y claver de noche y de día, estoy a mi vía entera, por siempre me has veneré. Ay, de tu querer prisionera. Es tu vera, verita, seré, rosita y claver de noche y de día, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!